No seas tímido, ¿qué te parece la playa? Andrea, el mío es Camila Aquí todo el mundo se la goza y esta playa es una de las mejores playas, ¿verdad? Está brutal, es fantástico, perfecto Es conocida mundialmente Tiene unos pasadizos por abajo y queda cerca, cerca a la playa Bueno señores, y desde el estadio municipal y desde la carretera con este puente que dice Aguadilla, ciudad de los encantos Que Aguadilla es la ciudad de los encantos Pues estamos dando la bienvenida al segundo video de Aguadilla Este lugar es espectacular, esto está demasiado bonito Bueno, un lugar que no puedes dejar de visitar cuando vengas aquí a Aguadilla Pues este parque aguático es el más grande, posiblemente acá en todo Puerto Rico Y si no, pues es el más grande de aquí, de la parte oeste de Aguadilla de Puerto Rico Y es un parque espectacular Hoy desgraciadamente está cerrado Si vas a pasar un día en familia, tienes que venir a este lugar Es un lugar súper, súper interesante Yo sé que aquí en Puerto Rico hay muchísimas playas Pero este es un lugar que tienes que venir a pasarte un día ¡Gracias! 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 Y bienvenidos a The Crash Boat Esta para mí es la playa más famosa que tienen pues todo el área de aquí del oeste de Puerto Rico Miren qué sabrosa se ve esa agua Es que voy a entender por qué Porque aunque hay playas para surfiar aquí, pues bastante cerca Esta como ustedes ven no tiene mucho oleaje Y realmente el agua se ve exquisita La arena está espectacular ¿Qué te parece esta playa? Bueno, yo me creíais viniendo aquí en la playa más cerca de mi pueblo Es conocida mundialmente La hemos hecho bastante popular Hoy está el oleaje bastante fuerte Pero todavía el sol nos invita ¿Qué te parece esta playa? Ay, me encanta Puerto Rico No, soy... ¿Eres de aquí? Sí No seas tímido ¿Qué te parece la playa? A mí me encanta la playa El sol La arena, las chicas bonitas Eso Siempre es un ambiente como que family friendly El mundo se reúne casi siempre por acá Hacen unas fiestas súper grandes Party and crash boat Como los mismos que hacen rompebolas Miren señores Y esto aquí parece como muelles Para que anclaran barcos o algo así Pero ahora mismo la gente lo que los usa Es para tirarse Para tirarse contra el agua Y la gente pues van hasta la otra punta Detrás de la bandera Para tirarse allí también Oye, y yo pensé que no Pero aquí también hace bastante oleaje Lo que pasa es que esta parte de aquí Pues frenan un poco el oleaje Para la parte de allá Pues no haya tanto Pero aquí también hay bastante oleaje Debajo de la marejada En aquella curvita Se ve que es un bote Ese es el crash boat Fue transportado Transplastado ahí Ya lo que queda es una nadita Pero todavía está ahí cuando la marejada está baja Este, la de mi playa favorita Super transportado en español Este Si tú vas de scuba diving Tú puedes ver los barcos hundidos Que están por allá en el océano Principalmente por eso se llama crash boat Crash boat, exacto Este puente era más largo Pero durante María y Fiona se fue todo Y pues aquí todo el mundo se tira Aquí todo el mundo se la goza Y esta playa es una de las mejores playas, ¿verdad? Y esto es súper, súper bueno que esté aquí Pues aquí la gente puede comer Puede tomar alguna bebida Todo frío Tenemos pulpo O sea que es muy buen lugar Si no trajiste tu toalla Pues ahí te la venden también Y también vas a poder rentar Pues unas sillas Si no trajiste No te olvides de tu foto aquí Con la bandera puertorriqueña Y honestamente Puerto Rico Tiene las mejores playas ¿Tú crees lo mismo? Las mejores playas? Claro, claro Personalmente para el área oeste ¿Qué es lo que tú haces? Paddleboard Este aquí cuando está No ahora mismo Pero cuando esto está súper plano Por las mañanas Así de la mañana Esto tú te lo puedes paddler por todo Y está brutal Es fanático Perfecto ¿Cuál es tu nombre? Andrea ¿Cómo? Andrea Andrea El mío es Camila ¡Suscríbete al canal! Bueno señores Y seguimos para nuestro próximo destino Que les va a encantar Bueno señores Y acabamos de llegar A otro lugar Que yo tenía muchísima emoción Para ver Y es este Que era el avión destruido Entonces Como ustedes pueden ver Ya no se puede pasar Está completamente cerrado El avión Pues se le ha caído De la parte de adelante Definitivamente No se puede pasar ahí Pero bueno No quería irme Sin antes dejarles saber Que estuve aquí Que está cerrado Que no se puede venir Y tomarles por lo menos Unas imágenes del avión Y así es como se ve el avión En este 2023 En este 2023 No sé cuándo fue la última vez Que se pudo entrar ahí Ahora claramente dice Pues que no se puede pasar Es propiedad privada Alguien compró el avión Y qué belleza Y qué belleza señores Miren Me encanta Cómo los boricuos Están tan orgullosos De su bandera Eso me encanta señores Miren Qué belleza de casa Bueno señores Yo tenía que parar aquí A firmar esto Porque en el mapa Que salía Que era como un fuerte Pero miren Cómo tiene La bandera origua Pues en todas sus paredes Interesantes ¿Cómo es que se llama? Rafael del Valle ¿Y qué había sido antes? Antes era una escuela Pero mucho antes Años atrás Tiene unos pasadizos Por abajo Y queda cerca Acerca A la playa Y es algo turístico Algo bien lindo Y algo que no va a faltar aquí Son los lugares para comer Esto tiene Lugares para comer En todos lados Y yo creo que me he conseguido La vista más linda De todo Puerto Rico Miren esta vista Qué espectacular está Wow Pero es que Miren esto Miren esto Cómo se ve La isla completa Desde aquí Es increíble Es una lástima Que aquí no haya Parqueo como tal Yo me parqué ahí Pero no estoy bien parqueado Señores Yo tenía que parar aquí Porque esto es algo Que realmente me ha llamado La atención Miren Este es un cementerio Ustedes pueden ver Está literalmente Frente al mar Eso me llamó muchísimo La atención Y otra cosa Es que se parece muchísimo Al cementerio de Colón En Cuba Es mucho más pequeño Pero se parece muchísimo El estilo Las tumbas O sea Yo tenía que venir aquí Y parar Porque además De que la vista Es impresionante Por la carretera Me llamó mucha la atención Este cementerio Miren Y eso que ven allá Al fondo Eso allá Es el muelle del azúcar Bueno señores Un lugar que quería firmarles Era el muelle del azúcar Esa es la entrada ahí Pero como ustedes ven Está la policía No dejan pasar a nadie Que no esté trabajando Así que Lo único que voy a poder hacer Es tirarle unas imágenes Con el dron Y bienvenidos A Punta Borinquen Qué belleza señores Qué belleza De paisaje Miren aquí sencillamente Tú llegas con tu carro Te parqueas Y ya estás en la playa Ahí mismo está la playa Miren Y allá es donde nosotros Queremos ir ahora Oye Y qué tristeza Que esto tan lindo Y tan colorido Miren Qué bonito está esto Este completamente Abandonado aquí señores Miren La vista espectacular Que tiene este sitio Miren allá a lo lejos Qué bello está eso Deberían pues arreglarlo Está muy bonito Miren Y Punta Borinquen Pues es un complejo Completo Lleno de cosas Para hacer Tienen incluso Snorkeling ahí Si quieren pues Lucear y eso Tienen cuevas Tienen un montón de cosas Para hacer aquí Bueno y es un lugar Bastante frecuentado Por turistas O por locales Está pues lleno de personas Aquí ahora mismo Y miren por qué vienen Tantos turistas Es que tiene Una vista Espectacular De la isla Darmay Que esto Lo fabricaron Los españoles Como en qué año Más o menos Porque a mí Esto tiene Yo ocupo Más de 70 años Que he fabricado aquí Esa risita Bueno yo creo que era Como Una unidad militar Abandonada No sé Bueno y el muchacho Es temerario Ahí tirándose video Y eso está alto Bien Esto que están aquí Son las ruinas Del faro Y Esto que está a mi espalda Que está súper colorido Que está súper bonito Es lo que viene siendo Pues un Old Navy Facility O sea Aquí había antes Pues algo de Navy Ahora Tiene un arte Lindísimo Miren como Está completamente Decorada